Música Pues no, muy agradecidos, hoy con un compromiso inmenso de representar no simplemente a los ibaguereños que nos dieron su voto sino representar a toda una ciudad que tiene unas grandes expectativas en este nuevo consejo y sobre todo en esta nueva administración una administración que llega cargada de un potencial de transformación de ciudad de generarle a la ciudad de Ibagué lo que más necesita oportunidades, que todas las inversiones que se hagan dentro de nuestra ciudad sean inversiones en vista de una Ibagué con oportunidades para los ibaguereños mejoramiento en su calidad de vida de los ibaguereños mejoramiento en toda la problemática social que cuenta Ibagué y oportunidades en el tema de desempleo mejoraremos yo creo que recuperaremos esa ciudad que se ha perdido y esa ciudad que hoy los ibaguereños desean tener Hay un tema y que por hoy tiene preocupada toda la ciudadanía y es el tema del impuesto petriar de todas estas alzas y en especial de la actualización catastral que fue un poco engorroso y que hoy hay muchos reparos ¿Cuál va a ser precisamente su posición frente a esto? Kelly, queda claro que hoy los ibaguereños y empresarios de nuestra ciudad una de las afectaciones más grandes que tiene la ciudad pues es la alza en los diferentes impuestos hoy llegaremos como consejo a tomar una postura como siempre lo hemos dicho una postura de oportunidades y de beneficio no simplemente para los ibaguereños sino para todos estos empresarios que quieren aportar oportunidades para los ibaguereños ahí estaremos en frente de estos procesos tratando de buscar el mejor mecanismo que sea adecuado para el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños gracias